la academia 2024 estudiantes se sienten mal y director los castiga en redes sociales lo acusan de maltrato los terribles tratos por parte del director de la academia 2024 héctor martínez así todos los participantes tienen bastante preocupados a los fanáticos del reality la academia 2024 está en el peor punto de la competencia para todos los estudiantes debido a las injustas reglas por parte del director héctor martínez quien después de salir hace unas temporadas del reality regresó con mano dura para poner a prueba a los participantes con duros castigos que para muchos televidentes cruzan la línea de maltrato la temporada de la academia 2024 inició con el pie izquierdo en sus primeros dos conciertos sin embargo las decisiones por parte del director acaparon toda la atención esta semana gracias a su nula empatía con los estudiantes creando un ambiente bastante incómodo para los participantes no es un secreto que la mayoría de los académicos están en un constante malestar físico y mental dentro de la competencia algo que parece no importarle mucho al director del reality quien continúa exigiendo demasiado a los estudiantes en esta temporada lamentablemente esto está a punto de llegar a su límite una de las reglas de oro dentro de esta temporada de la academia 24 es la puntualidad entre los alumnos sin importar la excusa o problema que se presente por lo que el día de hoy los participantes se enfrentaron a un terrible castigo que podría quitarles su lugar en la temporada por llegar tarde a clases el director héctor martínez recibió terribles comentarios por parte de los espectadores de la academia 24 debido a su método de cero empatía y tolerancia con los estudiantes del reality en esta nueva temporada el encargado de la nueva generación de la competencia de canto no tiene ninguna consideración especial con los académicos y dejó claro que las disciplinas no serán toleradas dijo ya no más indisciplina flor ramírez y eduardo meza tienen media amonestación por llegar tarde y no cumplir con las normas de la academia si juntan tres medias amonestaciones serán expulsados flor ramírez y eduardo meza recibieron media amonestación durante su segunda semana en la academia sin embargo los estudiantes del reality tenían una importante razón para no presentarse a tiempo por un lado la lo se quedó ayudando a brandon ya que se encontraba sumamente mal de salud situación que compartió flor quien se tardó más tiempo en arreglarse ya que no se sentía bien del estómago los fanáticos de la academia 24 que están cada vez más preocupados por la integridad de los participantes de su nueva temporada pues todo apunta a que la producción dejó de lado sus primeras problemas emocionales y de salud para empujarlos rumbo a un nivel de rendimiento bastante catastrófico para integrantes de esta edición los comentarios señalan a un claro responsable el director del reality quien desde el primer día de competencia aseguró que no existe ningún tipo de tolerancia para los estudiantes aunque cuando se trata de un problema médico algo que fue reprobado totalmente por los televidentes y pues bueno aquí vemos lo que comentó alguno de los usuarios en twitter que dice algo estaba ayudando a brandon que estaba súper mal vomitando flor estaba se estaba bañando porque también estaba vomitando y durando súper mal héctor se las da de exigente pero le vale ya saben cómo se sienten de salud los chavos aquí vemos lo mismo que respondió es lo que vengo diciendo desde el día 1 en la academia una cosa es que sean irresponsables y otra cosa que están exagerando y el maltrato con los alumnos y con los conductores como lo hace héctor martínez así que pues bueno la academia 24 se tropieza una y otra vez con los mismos errores edición tras edición lo que tiene a todos los espectadores bastante decepcionados de la producción y el director de la competencia fue el maltrato y los severos castigos que reciben los estudiantes a pesar del evidente malestar que están atravesando en sus primeros días dentro del radio de canto de tv azteca pues bueno la academia siempre ha sido así no es una sorpresa tal vez otros directores ganan un poco más laxos pero pues bueno evidentemente la exigencia es alta muy pocos tienen la oportunidad que ellos están teniendo y pues bueno evidentemente saben a lo que se meten saben que van a tener mucha presión se van a tener muchas exigencias y pues no se están ahí es porque estaban pues bueno sabían a lo que iban a cambio de lo que podían obtener que en este caso después con una carrera dentro del mundo musical así que pues bueno así hagan muchos berrinches la gente fuera del reality héctor martínez seguirá siendo como es con los alumnos eso no va a cambiar pero bueno en fin recuerden que si quieren estar al pendiente de más información no olviden dejarme su poderoso like comentar compartir suscribirse yo soy carlos cohen nos vemos la próxima